Desde que han aparecido nuevos errores en la última update acumulativa, se lanza un nuevo parche para solucionar problemas en Windows 10 21H1 y hay una nueva pista sobre Windows 11 y su liberación inminente que revela el fin de soporte, ojo, para Windows 10. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos ya directamente al grano? Hay noticias totalmente enriquecedoras, filtraciones, revelaciones, así es que vamos a comenzar de primera mano porque la semana pasada fue martes de parche, se lanzaron las actualizaciones acumulativas para Windows 10 correspondiente al mes de junio en un video que elabore, destaque todas las novedades y mejoras de la KB 536-37. Y bueno, hay que destacar lo que si bien es cierto, varias personas no tuvieron problemas al instalar lo que es esta actualización, después pasaron un par de días y en efecto, pues déjame decirte que la actualización, la KB 536-37, pues surgieron ahí varios problemas que podrían corromper lo que es la barra de tareas y también la impresoras y el FIG de noticias e intereses. Justamente, ya lo sabemos como lo informé en ese video, la KB 536-37 es un parche de seguridad obligatorio y es parte de las actualizaciones acumulativas del mes de junio. Pues mira, tal cual te obliga el sistema a poder actualizarlas ahí y en varios foros justamente del Feedback Hood y también de Reddit, varios me informaron problemas críticos en cuanto a, por ejemplo, que en la bandeja del sistema de la barra de tareas, la fecha, la hora y los iconos del sistema siguen totalmente desaparecidos, totalmente borrosos. Esto justamente se destacó en esa clase de foros. Hecho la KB 532-14, que era una actualización anterior opcional, justamente tenía el mismo problema y después de instalar la KB 536-37, también causó el mismo problema y prácticamente los iconos en la barra de tareas estaban totalmente desaparecidos, totalmente corrompidos. Y desde Windows Live también informaron acerca de otro error que tenía esta actualización acumulativa o otro error relacionado que podría romper el cuadro de búsquedas y el icono del centro de notificaciones. Afortunadamente, aquellos que informaron los problemas de la KB 537-37 confirmaron que la desinstalación de la actualización acumulativa eliminaba todo el problema. Así es que, pues mira, no hay de otra más que desinstalar esa actualización en el caso de que tengas un problema. Si no tienes ningún problema, porque obviamente son un grupo de usuarios específicos lo que han reportado esta situación. Hecho también en Noticias e Intereses, ese Windows Fit. Pues déjame decir que también había varias personas que estaban teniendo problemas ahí, de que no podían visualizar correctamente lo que es el icono de lo que es el clima. Aparte también se veía un poco borroso las letras, así es que había varias personas que destacaban que en efecto, después de instalarla, esta última actualización acumulativa, había muchos problemas y también problemas de impresión. Y es que en efecto, según el registro de cambios oficiales de la actualización, la KB 537-37 trata con la vulnerabilidad de la cola de impresión. Es posible que la solución de seguridad de Microsoft haya provocado problemas con el servicio de cola de impresión para algunos usuarios. Afortunadamente, el servicio se puede restaurar únicamente desinstalando lo que es esta update acumulativa. Luego después tenemos que Microsoft confirmó nuevos problemas en Windows 10, en la versión 21H1 y versiones anteriores. Estos problemas son totalmente ajenos a la actualización acumulativa de junio. Y es que justamente se han reportado algunos errores totalmente aislados en cuanto a problemas del Xbox Game Pass en las versiones 21H1. Y por ello, pues mira, justamente Microsoft ha reconocido esos problemas. Algo inesperado ha sucedido ahí en el Xbox Game Pass. Problemas molestos que impiden la instalación de juegos en la tienda de Microsoft Store. Así es que justamente ciertos errores específicos. Ahí a ciertos usuarios les ha aparecido esto. Y a raíz de esto, justamente esta noticia va vinculada a la siguiente porque se ha dado el lanzamiento del nuevo parche de emergencia de Windows 10. La KB 544-76 para solucionar problemas de Xbox. BOTS únicamente instala este parche en el caso de que hayas tenido problemas ahí en el Xbox Game Pass. Ayuda a solucionar problemas en cuanto a los siguientes errores específicos. Así es que esto, en el caso de que intentes instalar juegos usando Xbox Game Pass en Windows. El proceso simplemente falló y los usuarios fueron redirigidos siempre al Microsoft Store. Y la aplicación de Xbox también devolvió otro código de error. Y por lo tanto, pues justamente también los que intentaron jugar Flight Simulator también estuvieron ahí teniendo demasiados errores. Así es que te estarías preguntando, ¿es importante poder actualizar a la KB 544-76? La respuesta es que no del todo. No es necesario en el caso de que no te veas afectado. En el caso de que justamente, pues mira, no utilices ni siquiera los juegos ahí. Xbox Game Pass ni siquiera lo utilices. Así es que márcalo como totalmente opcional. Así es que pues ahí lo tendríamos. Por otra parte, hemos venido dándole continuidad al anunciado que no es aún oficial de Windows 11. Pero sí, nos están dando demasiadas pistas. Y justamente en videos pasados ya he venido destacando acerca de, por ejemplo, una pista que nos dejaron caer en un video publicado ahí en el canal de Microsoft de Windows. Justamente un video de 11 minutos que nunca en el historial de todo el feedback ahí nunca han publicado un video de 11 minutos. Relativamente acerca de ciertos sonidos remits para relajarte para antes del 24 de junio de ese evento. Y a raíz de esa pista pasamos a la siguiente. Porque sin duda podrías destacar, podrías pensar que eso es una mera casualidad que sea un video de 11 minutos. Pero la siguiente, déjame decirte que esta sí, ya no hay manera. Es obvio que se va a lanzar Windows 11 o eso es lo que esperamos. Y si no voy a quedar como un tremendo payaso. Porque déjame decirte que, bueno, ahí te va. Microsoft ha anunciado por primera vez que Windows 10 dejará de recibir soporte en el 2025. Sí, gran sorpresa, ¿no? Microsoft ha puesto por primera vez la fecha de caducidad para Windows 10. De modo que sus versiones Home y Pro dejarán de recibir actualizaciones y parches de seguridad oficiales el 14 de octubre de 2025. Windows, sin duda, el Windows 11 aparece cada vez más inminente. El documento de la web de soporte, pues mira, ha revelado este dato que ha sido totalmente reciente. Se ha editado recientemente. Y bueno, solo especifica las fechas de fin de soporte de versiones concretas de Windows 10, 21H1, 20H2 y las relativas. Y recordemos que la política de Microsoft siempre ha sido lanzar el sucesor de cada versión de su sistema operativo varios años antes de que finalice el soporte de la anterior. De hecho, el de Windows 7 no finalizó sino hasta enero de 2020. Lo relevante de la fecha elegida en 2025 es que significa el ciclo de vida del soporte técnico de Windows 10, que será exactamente el mismo que el de sus predecedores una década. Pues recordemos que Windows 10 fue lanzado en verano del 2015, de modo que justamente así se destaca, entrecomillado como el fin de soporte, sin duda, el paso previsto para el anuncio oficial de lo que es el próximo Windows 11, que será el próximo 24 de junio. Así es que, pues recordemos que este anunciado llega a menos de una semana después de la que Microsoft comunicase la suspensión de lanzamiento de las nuevas versiones preliminares en Windows 10 para los de programa Insider. A eso me refiero y que bueno, ya hemos venido destacando como a lo largo de varios días de la semana anterior, pues se han ido publicando varias pistas, varios códigos fuentes ahí que marcan Windows 11, hay que marca demasiado la relación de Zoom Valley con Windows 11. Y bueno, sin duda, pues obviamente Microsoft pretende darnos demasiadas pistas y si no, un tremendo troleo acerca de esta llegada del nuevo sistema operativo. Así es que, de momento se sabe el fin de soporte, ahí está, estará abajo también en la descripción lo que es la página de soporte del documento web para que tú mismo te des cuenta que en efecto 2025. Y a partir de esto, pues también Microsoft sugiere modernizar áreas heredadas de Windows 10. Y es que ya lo sabemos, se están puliendo todos, todos se están puliendo para el anuncio oficial del 24 de junio. Yo voy a estar cubriendo obviamente ese evento, no te lo debes de perder por nada del mundo. Y Microsoft, pues claro que sí, va ahí a mejorar la interfaz rediseñada para Windows. Llegará a finales de este año y el código interno sugiere que es un Valley, pero también algo revolucionario en cuanto a Windows 11. Así es que la lista de trabajo que se publicó en abril de este año dejó ver cómo en efecto estaban buscando demasiados diseñadores para modernizar partes existentes de lo que es Windows UX para mejorar la experiencia. Así es que Microsoft relativamente estaría modernizando Windows 10. Bueno, la respuesta es depende, pues obviamente en la superficie la actualización de Windows 11 o Zoom Valley parece ser muy moderna. Y bueno, es un aire totalmente fresco, totalmente icónico ahí. Así es que de momento se sabe que van a traer algo totalmente moderno, algo totalmente renovado, es lo que se sabe. Así es que déjame saber qué opinas acerca de todo esto. El fin de soporte para Windows 10 ha llegado. Déjame saber qué opinas acerca del lanzamiento inminente de Windows 11. Y hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Tengo más noticias. Me faltaron más noticias. El día de mañana lo voy a estar destacando. Y es que nos vemos hasta la próxima. Más satutos fuera. Gracias.